Este domingo ya es oficial, hay nuevo jefe en el Departamento de Policía de Chicago, indica el alcalde Brandon Johnson. El proceso de selección a nivel nacional duró aproximadamente 120 días. José González en vivo nos dice quién es el finalista de los tres candidatos que estaban siendo considerados. José, adelante. Jorge, buenas tardes. Efectivamente, después de meses de búsqueda, hoy finalmente se dio a conocer la noticia y se trata de Larry Snelling, quien es el jefe de contraterrorismo de la Policía de Chicago y ha trabajado para esa dependencia desde el año 1992. A través de un comunicado, la alcaldía de Chicago dio a conocer la noticia y calificó la carrera de Snelling como excepcional, además de expresar que cuenta con un liderazgo comprobado que ha utilizado en la oficina que se enfoca en combatir las redes criminales. Y dicen que durante su carrera también ha cultivado relaciones sólidas con la comunidad. Esta mañana, precisamente antes de que se diera a conocer la noticia, en un evento público, fue cuestionado el alcalde Brandon Johnson sobre el tema y dijo lo siguiente. Escuchemos. Ha sido una increíble jornada, muy minuciosa, conciencia. Busco trabajar con él. Juntos vamos a lograr un Chicago mejor, más fuerte, más seguro, dijo el alcalde Johnson. Los candidatos que quedaron fuera son Sean Barnes y Ángel Novales. Para escoger al nuevo superintendente se revisaron 54 solicitudes y hubo siete foros comunitarios en donde participaron tanto residentes como oficiales de policía. El día de mañana está programada una rueda de prensa a las 11.30 de la mañana, donde se presentará al nuevo jefe. Sin embargo, cabe mencionar que para que sea nombrado de manera oficial, aún falta que el Consejo de la Ciudad de Chicago lo confirme. Esta es la información en vivo, Jorge, desde el centro de la ciudad, José González, Noticiero Telemundo, Chicago.